Este poema se titula La muerte entre estas paredes, lleva como subtítulo Última visita a Manuel Silvela VIII. Manuel Silvela VIII era el palacete que tenían mis abuelos maternos, mi abuelo Blanc y mi abuela Felicidad, una vermes de las casas en Madrid y que, en fin, cuando ella murió, unos años después de su muerte, se vendió y se demolió. Y esta es mi última visita a un lugar que había sido uno de los paraísos de mi infancia. La muerte entre estas paredes, ahora puedes mirar con la cuciante intensidad con que se mira aquello que ha de perderse para siempre, la casa, la cansada escalera que subió tu niñez. Puedes mirar, tocar con fugitivos dedos las rozadas molduras, las desconchadas escayolas, aspirar el recobrado aroma de humedad y penumbra que hoy, como entonces, tú también conoces. Este fue tu dominio, nada se ha olvidado, el orden de los cuartos, las cortinas, los muebles, y quizá sus despintados muros, su agrietada madera, aún esperan que la luz de tus ojos, más clemente que el tiempo, les devuelva su brillo, el remoto esplendor. Paseas al resol de la tarde por el jardín perdido, donde una vez el color de las lilas, los abiertos rosales, los lirios, los geranios, te enseñaron su paciente hermosura, pero hoy nada ves sino su propia muerte, y viejas enredaderas polvorientas, en cuya fronda cantan pájaros del otoño. Eran domingos largos y ejemplares, con música de Wagner y el tesoro de la juventud. Eran lentas comidas correctas y abundantes, y la palabra justa y el mesurado gesto. Mañanas de primavera, hace ya veinte años, cuando tras el bullicio sudoroso y distante del metro y la posguerra, tú entrabas en el mudo recinto, aprendías el eterno caminar de la tristeza. Anticuada y altiva, como el carácter de los que aquí vivieron, en esta casa hoy, entre rostros ajenos, se hace llama el recuerdo, quemando entre tus manos realidades y sueños. Mañana la piqueta se clavará en sus muros, igual que los años en tu niñez perdida. Pero es bueno volver sin imaginación, ni delicada fantasía, al adornado reino que bautizamos único. Es bueno volver para dar testimonio de que jamás fue nuestro aquello que tuvimos. Y ahora mírala por última vez, antes que caiga definitivamente, y en su pesado estruendo se hunda para siempre el deshonor del tiempo y el estéril fantasma que esta tarde tenaz sobrevivir quisiera. ¡Gracias!